Hey que tal a todos chavales, no es un Nissan comentando, esta vez no es un Road to Trip Shooter, sino que es una partida normal, online, Modern Warfare 2, que me apetecía hacer, todos contra todos, a ver que tal sale, si, yo he votado para saltar, venga por dios que salten a probar, bueno no se, da igual, el caso es que llevo esto, llevo fama, star 21, ump, barret, intervención, a ver que tal sale, ahí vas, me ha caído el micrófono para abajo, aquí está, si me vayas bajo, lo siento, vale vamos a ir, vamos a empezar con el famas, tranquilos, el lanzagranada lo uso lo justo, bueno aquí el único problema es que hacen los morteros, tipo ahí hacen morteros con el lanzagranada, es una cosa muy peligrosa, y he pensado que voy a hacer varias gilipolleces aquí en el, aquí en el Modern Warfare, joder soy manta, no solo con el, haciendo trip shoot, sino que además soy también manta jugando, no, me tira para abajo, el caso es que, estaba pensando que podía hacer varias gilipolleces aquí en Modern Warfare 2 que podía enseñaros, que es tipo hacer el lagartija, que trata obviamente de meterse ahí, esconderse y atacar a los demás, podría estar interesante eso, no lo sé, o si no cualquier otra cosa, ya eso depende, vamos a ver, vamos a ver, lo siento, es que tengo la puntería en el 9, sensibilidad la tengo 9, es que yo para jugar bien necesito tenerla al 7, o sea, porque si no, no, para jugar bien con las armas normales, claro, vale, a ver, ahora ya tengo algo más de puntería, vale, vale, voy a esperar aquí, a ver que pasa, vale, vale, voy a ponerme en algún sitio en el que no me pille, el cobra, no, vale, vale, mierda, vamos a llevar al padraitor, bueno, pues va a tener que ser porque, va a tener que ser, mierda, yo no quería, pero me han obligado, bueno, chaval, me lo quitan, en un key, pero yo no tengo prestigitación, tío, yo no tengo prestigitación, no, no tengo maratón, claro, por eso iba yo tan rápido, y por eso le he cargado tan lento, muy peligroso estar aquí, vamos a meterme aquí dentro, muy bien, colarme aquí dentro, bueno, chaval, vivo de milagro, voy a colarme aquí detrás un momento, a ver, llamo al UAV y que me diga algo, uff, mierda, se podría decir que estaba medio campeando, no, justo ahora no, si es que tienen miedo de mí, está claro, 12-7, no está mal, ahí está, no, porritas, me ha pillado, no, mierda el pay flow, no, mierda el pay flow, no, fuck, voy a seguir con el tar, que el tar es un buen arma, vamos, vamos a escondernos lo antes posible, vale, probablemente hay alguien, pero yo no lo veo, bueno, me pegan, no sé por dónde, pero me pegan, mierda, 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 me bombardean, no me ha escondido aquí, le hemos salido a Uber, a ver, vale, vale, voy a esperar a ese, vale, y ahora vamos a ver dónde, hacia dónde va el otro, hacia aquí, no, espera, si estoy demasiado abierto, a ver, a ver, lo sabía que no tenía que salir, me cuelo por todos lados, corre, escapa, mierda, debería ponerme el lanzacohetes aquí, y ponerme prestigitación, porque, correr mucho está muy bien, pero teniendo un fusil de asalto, efectivamente no sube para mucho, voy a ir con un MP, tengo a 12, pongo el mayor de a 12, teniendo mira estábile, esta, estable, que me sale en italiano, bueno, guau, chaval, cómo se va de este arma, está bien, y todo eso, hala, va, yo quiero ser como él, joder, no tengo nada con sangre fría, excepto el Barret, o sea, en serio, por cierto, chavales, os quiero traer más, ah, segundo, os quiero traer más, Minecraft, así que, en cuanto me ponga a subir un vídeo de estos, os grabo Minecraft, bueno, chavales, espero que os haya gustado, y nos vemos en el próximo.